Y este es el top 50 de los videojuegos para móvil más populares. Llegamos al puesto 20. Knives Out. Es un videojuego shooter móvil en tercera persona. Gratuito basado en el concepto de Battle Royale. De esta misma fórmula, más de 100 combatientes desarmados son arrojados a una isla desierta y deben buscar armas y defenderse de otros jugadores para convertirse en el último sobreviviente. Ambos juegos cuentan con una zona segura que continúa reduciéndose a lo largo del partido, obligando a los jugadores a acercarse cada vez más el uno al otro, hasta que un sobreviviente se quede en pie. Al igual que People of the Gym, los jugadores pueden formar equipos de hasta 4 jugadores o hacerlo solos en el modo solo. Estrenado en noviembre del 2017, acumula más de 250 millones de jugadores y se espera que salga una versión para PlayStation. Puesto número 19. Township. Es un juego gratuito de construcción de ciudades, disponible en múltiples plataformas desarrollado por Playrix. Todos lo recordaremos como inició sus orígenes en Facebook con una aplicación de Adobe Flash. En este juego los jugadores son guiados a través de un breve tutorial al comienzo del juego, donde inicia en una pequeña ciudad donde deberá cosechar cultivos, administrar instalaciones de procesamiento y vender productos, ganando experiencia al realizar las diferentes acciones del juego. Y también ganando monedas para comprar fábricas, edificios comunitarios, decoraciones y puntos de experiencia utilizados para subir de nivel. Claramente la aplicación se autosustenta con el método de los micropagos para construcciones premium o acelerar edificaciones. Estrenado en el 2012, cuenta con alrededor de 274 millones de descargas y con más de 5 millones de usuarios diarios. Puesto número 18. Dragon Ball Z. Jokan Battle. Es un videojuego basado en la exitosa franquicia de Dragon Ball, que combina elementos de la historia, del manga, juegos de video, mesa y cartas. Es un videojuego que requiere al jugador el objetivo de formar un grupo de luchadores encontrando personajes en forma de cartas coleccionables, a través de diversos modos de juego, como invocación, Shenlong, búsqueda y eventos. Claramente a través de micropagos puedes conseguir todo tipo de elementos utilizando los puntos Urana y Baba o Xeni. A día de hoy cuenta con más de 300 millones de usuarios este juego desarrollado por Bandai Namco Entertainment. Puesto número 17. Super Mario Run. Este es un juego diseñado para jugar con una sola mano, en el que Mario avanza sin parar por cada nivel, ejecutando diferentes saltos según en qué momento toques la pantalla. Dependerá de ti de que se luzca con sus maniobras espectaculares, reúna modelos y llegue a la meta. Cuenta con 6 personajes jugables, entre los que se incluyen Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Throat y Toadette. Este juego producido y liberado por Nintendo cuenta con 300 millones de usuarios a día de hoy. Puesto número 16. Angry Birds. Y pues bueno, ¿qué más esperar de la explotación hecha aplicación? Llega el número 1 y el original Angry Birds. No hay mucho que decir, todos nos acordamos de esto. Nuestro primer juego de móvil, aves rojas, blancas y... ¿Y qué? ¿Y amarillas? Una impresionante cantidad de 300 millones de usuarios desde el 2009. Bueno, al menos Robio supo explotar y explotar y explotar a esta franquicia. Llegando ya al top 15. Homescapes. Homescapes sigue la aventura del personaje principal, Austin, quien regresa a la mansión de su infancia y comienza a restaurarla, intentando convencer a sus padres que no la vendan. Al ayudarlo, los jugadores reciben tareas en la lista de tareas pendientes que podrán abordar resolviendo rompecabezas de combinaciones. Este juego es un predecesor del anterior Gardenscapes con una temática muy similar. Las tareas generalmente van desde instalar nuevas escaleras y restaurar estatuas hasta acariciar a su querido gato. Y cuenta con 324 millones de usuarios. Claramente que no la salió de una publicidad de este juego. O sea, creo que a todo el mundo. Puesto número 14. Gardenscapes. Es un juego casual de emparejamiento de fichas lanzado en el 2016 para dispositivos Android y iOS. Aunque originalmente fue lanzado para Windows, la historia se centra en un mayordomo llamado Austin, que se esfuerza por reconstruir su mansión y su jardín en ruinas. Para completar las tareas, el usuario deberá completar niveles y ganar estrellas requeridas. Gardenscapes permite a los jugadores elegir decoraciones para áreas limpias de un jardín masivamente cubierto de maleza. Este título ya cuenta con 324 millones de usuarios a día de hoy. Puesto número 13. Helix Jump. Gran parte del atractivo de Helix Jump es su sencillez. La mecánica del juego consiste en dejar caer una pelota que está rebotando constantemente. A través de los huecos de unas plataformas circulares. Debemos tener cuidado de evitar que la pelota rebote con zonas coloreadas. Pues a medida que vayamos pasando niveles, estos serán más difíciles de superar. A día de hoy cuenta con 334 millones este juego diseñado y producido por la empresa Voodoo. Puesto número 12. Sonic Dash. Es un videojuego móvil del tipo Endless Runner o Corredor Infinito. El objetivo de Sonic Dash es evitar los obstáculos y enemigos mientras recolecta anillos. En el modo misión, los jugadores deben completar objetivos. Los jugadores, además, pueden competir por posiciones más altas en la tabla de clasificación. Los anillos, que se pueden ganar a través del juego o compra en aplicación, permiten el acceso a mejoras y personajes adicionales. Producido por su compañía Sega y en línea desde el 2013, cuenta con más de 350 millones de usuarios. Y este es el top 50 de los videojuegos para móvil más populares. Puesto 11. Mini World. Es un juego del tipo Sandbox lanzado en el 2017. Y como su nombre indica, la creación es el valor central del juego. Donde los jugadores pueden crear todo en este metaverso. Utilizando los objetos y herramientas proporcionados. Juegos instantáneos de calidad. De nuestros jugadores, aventuras, estructuras diversas y mecanismos personalizados son partes de la creación. Nos apasiona construir un ecosistema inclusivo con la gran cantidad de contenido generado por el mismo usuario. Y conectar a las personas a través del juego. Estrenado en Disney.